Así lo han acordado por mayoría absoluta en una asamblea convocada por el Comité de Empresa y que se ha celebrado en el Hotel de Oznayo, donde han acordado suspender el paro entre el martes 8 de enero y el domingo día 13 por 77 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Además, consideran oportuno reestructurar la estrategia de cara a la negociación y confían en avanzar en la misma antes del próximo mes de julio, cuando vence el convenio en vigor, aunque se podría prorrogar hasta diciembre de este año. Esta decisión de acudir o no a la huelga se ha debatido tras haber concluido sin acuerdo la reunión que han mantenido el jueves pasado en el ORECLA, patronal y sindicato sobre el convenio colectivo. El transporte de viajeros de Cantabria lleva un año sin convenio, aunque el anterior fue prorrogado con la entrada en vigor de la reforma laboral hasta julio de 2013 y existen garantías de que se pueda prolongar hasta finales de año.